Thiago Silva Balón para Mexés, opta por el envío directo al área Fallo de marcaje y el empate a uno del Milan Ha marcado de Jan Mesva Estaban mirando a otro sitio los de la Juve Error en defensa y empate a uno Un despiste colectivo, un despiste monumental Y un gol insospechado, inesperado por como ha llegado y también por su autor, por Mesva Balón cruzado de Mexés Le gana muy bien a Arturo Vidal la espalda de Mesva Y con este inapelable cabezazo Muy bonito el gol de Mesva Golazo de Mesva y atención porque otra vez El Milan se mete en la eliminatoria Habían salido prácticamente al ralentí, dominaba